Música Desde siempre he intentado A usted educarme a conciencia Para tener todo lo que no es mi enemigo Disputadas, mil batallas, mil enfrentamientos Mil batallas recibidas por la espalda Desde siempre he distinguido Lo que diferencia a nuestra gente De las bodas y los cambios Construyendo una familia Vamos a dar la confianza Y en el respeto de quien son los nuestros Música 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 Y ahora tienes que aguantar Con tirada de impotencia Como el sudor que derramaste fue en mano Música Que las hostias repartidas Han perdido su sentido Dejando a un lado Y no Nuestro Nuestro rival Seguiremos peleando una vez más Sin olvidar Quien es nuestro rival Escucharemos la voz de nuestro rival Escucharemos la voz de nuestro interior Que nos recuerda Que nos recuerda Que somos antinatis Música 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 ¿Quién nos recuerda que somos alpinatis?